Nayib Bukele inauguró megacárcel para pandilleros en El Salvador. Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. En una cadena nacional de medios de comunicación, el gobierno de Bukele divulgó este video en el que se muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión junto a un grupo de funcionarios. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. Durante la inauguración no se permitió la presencia de medios de comunicación. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así recercir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder recercir, pero por lo menos que lo traten de recercir un poco. Pelotones, ¡alto! El Centro de Confinamiento del Terrorismo. La megacárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, y fue inspeccionada por Bukele. El predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una cadena nacional de radio y televisión. Llamada por el gobierno, Centro de Confinamiento del Terrorismo, posee sistemas de vigilancia con circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen. Este centro carcelario tendría capacidad para 40.000 pandilleros quienes estarán incomunicados del mundo exterior. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir. Y estará custodiada por por 600 soldados y 250 policías. Se trata de, la cárcel más grande de toda América, destacó el ministro Rodríguez. La prisión posee un muro perimetral de 2-1 kilómetros. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Las celdas son de concreto reforzado y tienen gruesos barrotes de acero. La prisión cuenta con pozos propios para extraer agua potable. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en TheToditoNews.